El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que los cantos de baquería de los llanos colombo-venezolanos fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta manifestación folclórica, que es compartida con Venezuela, ingresó a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo en Jehu, República de Corea, durante la decimosegunda sesión del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Convirtiéndose en la octava declaratoria colombiana durante la gestión del gobierno de Juan Manuel Santos. Esta tradición de más de 200 años tiene como principal acción cuatro variantes orales y sonoras. Los cantos de ordeño, los cantos de cabrestero, los cantos de vela y los cantos de domesticación, todos interpretados a capela en las faenas de trabajo con el ganado. Los cantos del llano son uno de nuestros patrimonios más importantes en el llano colombiano. Y todo lo que alrededor de los cantos se da, es toda una cultura, una cultura que está alrededor de la vaquería y de la ganadería. Nosotros desde el Ministerio de Cultura vemos con preocupación que es una de las tradiciones que está desapareciendo. Este reconocimiento de la UNESCO es un gran impulso para preservarla para las futuras generaciones. La comunidad portadora de esta tradición, mujeres y hombres que desempeñan tareas en el manejo de reces, en rebaño o individual, se consideran los portadores primarios de esta manifestación cultural reconocida a nivel mundial. Estoy feliz de saber que podemos mostrar nuestra cultura llanera a través de todo el mundo, orgullosos de pertenecer, de tener esa vida, de que Dios nos haya dado esa vida para podernos sentir y vivir ese momento tan feliz que es el que nos estamos disfrutando en este momento. Muy feliz al saber esta noticia, eso era lo que esperábamos porque el llano necesitaba esta declaratoria y para mí es un orgullo saber que ha sido declarado el Patrimonio de la Humanidad, los cantos del llano de vaquería. Es hermoso y es, pero mejor dicho, no sé cómo decir, no hay palabras. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.